I don't know why If I love this tragedy Why I use my remedy If I love this tragedy If I love this tragedy Why I use my charity ¿Cómo funciona esto? La pampara ¿Qué es la tierra? ¿Qué es la tierra? ¿Qué es la tierra? Ya, tú arriba en el techo No, 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 no tenés techo Una menos Una de la muerte ¿Qué es la tierra? Me jodobo este tipo Mira, mira loco como quedo Dame esa táctica muchachito No se vuelve loco de mis servidores Que yo soy nivel 400 y algo No se vuelve loco de mis servidores ¿Por eso que me van a aparecer el campeón no? Sí, coño, ¿qué es lo que crees? Yo no maté, oye, yo maté un bot No sé si es un bot un jugador de verdad, no sé Yo lo maté, yo le di un escopetazo Y me abajé y ahí se bajó ¿Qué es lo que sucede, loco? Yo me quedé ahí Yo me he quitado ese video tuyo No maté en posición 60 Ni a mí tampoco No me he quitado eso 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 No, no me he quitado Pero yo no hay muchos bots O sea que hay gente que son malos jugando Yo era malisimo loco cuando empecé a subir, subir, de los cojones Que nivel de cuenta en tu lateral tuyo era mejor Ah si, estuvieron comenzando a temporada pasada, casa acabandose Oye que se va a ir libre entonces Es lo mismo No, no es lo mismo Los boss salen por el nivel de cuenta Ellos lo dijeron eso Es lo mismo Ya pillo un chupier Tengo dos botiquines aquí Tengo, necesito un MS6 algo rápido Tengo un escopete y un subfusil Aquí hay un cofre Ya, yo tengo algo rápido aquí Algo poder no puedo ¿Quién está peleando? Uy ¿Dónde está? ¿Dónde está? Loco para mí en el speed como subió loco Yo lo que estoy pensando en el speed Ey Pip, pero yo quiero que era uno de ustedes Que estaba aquí y me sacó Oye, me tof La rie con todo Mírame la vida Lo veo Digo, yo lo siento Digo, lo siento Otra aquí Hay otro Bueno, yo llevo cinco Llevo cinco, no sé Llevo uno solo Cinco o vos? Voy a llevar más Mi táctica, que mejor ¿Este es otro? Ah, este no es un bot ¿Tú te hiciste cuenta? Ese no es un bot ¿Ese? ¿Cómo es que no? No, este es este Que yo estoy peleando ¿Este es un bot? Ya lo vi Coño Andy Coño Andy Coño Andy ¿Este es aquí? Pues yo no estoy viendo Se nada Fui yo que le bajé toda la vida Toda más tienen que toparle con el Pico Estoy aprendiendo a usar la escopeta Esta que tú tienes que dar un tiro Y después que tú le das un tiro Tienes que cambiar Ahora le me lo estoy comiendo En vez de armas No se puso yo aquí no, vamos a ver uno allí. ¿Qué te ha dicho José André? Se está comiendo. ¿Tienes minis José André? No. Yo tampoco. Nadie tiene minis. Vamos para la zona ya. Uh-huh. Ustedes ya lukearon. Está lukeado todo, nada. Cuenta que está limpia. Hola, qué coño. Eso es lo que a mí me gusta. Cuidado rápido. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¡Vuelve! Toma. Me cago el teño. Ahora vuelve. Que pi por lo que por eso me cayó. Me cago. Tienen balas de 16, que mejor anda, me tengo 33 Se me quedo yo Tengo 228 Oh shit, aquí murió alguien No todavía Si, aquí sale que tú estás fuera ya Donde la partida Ehh, yo vi 6 gente. No embala. Es racionado, tranquilo. Aquí hay un botiquillo, pero aquí hay que llevar. Esta es mariposa, coño. Son gente que están saizando. ¿Qué tal, André? Vamos a hacer casca. Concha, viene a la zona ahí. No me dejan moverme esto. Tú no estás en juego. Sí, hace rato te sacó. Hace rato que te sacó el juego. Tú no estás aquí. Aquí, cuando tú entraste, tú tal vez no puedes estar viendo a nosotros. Sí, tú puedes entrar. Ok, ustedes no se... El jugador tuyo. No, no sale nada que está aquí. Para eso que yo me fío. Esto no puede ser, porque... Mírame, sí me sacó. Ahora me sacó. Está loco, coquille de esa vaina. Ya dejo que estoy solo aquí. Uy, una pistolita. Yo creo que voy a salirme ya. A ver. Sí. Mírame. No, amorito, señores. Dale. Está conectado... Tú te uno. Tú te conectas. Está llamando para acá. Están peleando esos André. Sí, están tirando tiros para el aire, yo creo. André tiene un mini. Ahí la carreta. Ya, André mató a uno. André mató a uno. Uno. Cuántos senos? Catorce. Cuántos senos? Ah, el nivel. Tú quieres violar a uno. Los géneros míos para acá. Y ¿para qué tú no llamaste nosotros para acá? Ah, para lootear. Ah, para lootear. André, que volvías a violar los bots míos para acá. ¿Qué? 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 ¿André? Nos mató a los tres. A todos y se quilló en total Por eso DC se salió Porque estaba bajando conmigo Y se quilló porque estaban todo el mundo Haciendo lo mismo, no le disparaban Y se desconectó y se fue ¿Quién fue eso? Pero que si era yo ¿No hay un mini todavía? No hay un mini Ah, yo estoy ahí voy No estoy diciendo que me den mini No me lo dan Él también está pasando por lo mismo mío Porque él también está bajito de nivel cuenta Y hasta la gente está saliendo igual también Compré el palo para ser emocionada Que me salían así Que me vieran y se mandaran No, porque No te lo dices no, que yo maté El primero que yo maté Yo me abajé Yo le pego un escopetazo Y me abajé en el carro Porque sabía que si me quedaba parado Me iba a dar Él se bajó también No, ahora sí vale la pena ¿Tú sabes? El speed A subir rápido Yo subí al nivel 15 Ahorita Yo voy por la mitad del nivel de 15 Yo voy a dos cositas de nivel 1 Yo gané 3 partidas pisadas en solitario con estos bots Así como tal Ahí él fue Aquí hay otro min Digo otro botiquín Y una fama bella también A ver si él no hacemos No hacemos por lo menos 24 kills Aquí hay gente Dale para acá Yo estoy cayendo Yo estoy cayendo a 3 No estoy combinando Ay que bot Loco se ha lleno de gente Estoy aquí Ah voy para allá No se me ha tirado una padeña Tampoco No se me ha tirado una padeña No se me ha tirado una padeña Hay que bot No tengo bala no No se ha tirado No se ha tirado No se ha tirado Que te rompe Pue es que me vas a romper a mí Pue es que me vas a romper a mí Pue es que digo yo que yo soy el maldito final Yo llevo 8 ya coño Me siento como ninja en su tiempo Gente, 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 allá arriba Si, lo veo Esos son gente, eso, loco Voy a pedir 20 kilos, que llamo Esos son gente, ¿sabes por qué? Porque se están meneando Yo prefiero jota Hay que tener un botiquín que me dé, yo estoy bien Aquí hay Y bala de bazooka, ¿tú tienes o la tú usas? Vamos Loco, voy a descansar ustedes Porque esos son gente, eso, me van a violar Te doy un botiquín aquí Loco, esta parte tienes que ganarla, loco Mira cuántas que llevas ¿Cuántas que llevas? Yo llevo 8 Yo llevo 6 A mí me apareceríamos 20 en total Que el micrito llevaba 5 Yo también 21 llevo Ají Vamos a meter más para solo Si, yo voy a entrar solo Vamos para allá ahora Es un bot Quantum Zen Como 4 veces Ahí Ay, 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 ay Bonzame ¿Qué me pasó? Que se encaiga héroe, su equipo Pásame por ahí arriba Por ahí arriba Puede salir Yo subo Abre, 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 abre Abre, abre, abre Coño O sea, Andri Que se ríe una escalera ahí Diablo ¿Quién me la... Ah, me la diga Me la llevo... Me la llevo a... 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 A ventana Un peje Corre Corre, corre Corre Yo tengo un botiquín Que lo cogí jodito Ah, yo tengo otra de botiquín Yo tengo otra también Quedan tres No, no, Andri Un escudo de 50 allá adentro Que bello Vamos a salir a buscar a esta gente Coño ¡Ole, chévere! Está bacana Está bacana El modo de iniciación Así, loco Abre, son bot Vamos a uno ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que lo maten primero, Andri Dentro de la caja Ahí estamos, ¿dónde están los otros? Por aquí abajo ¡Ese es mío! ¡No, me lo he robado! ¡Qué coño! Hace real tú y yo aquí abajo Vienen para matar Al menos ¿Cuánto hicimos los cuantos tachos? 25 24 ¡Bajo! Ahí la creta ¡Gracias!